voy a hablar de otro tipo de contaminación que es más bien cultural vamos a pasar a la contaminación cultural bueno tienen una diapo donde tienen a dos gemelas idénticas si saben no sé si ustedes saben que los mellizos son hermanos son productos de dos eventos de fecundación diferentes que ocurrieron al mismo tiempo y se gestaron al mismo tiempo pero tienen un óvulo cada uno desciende de un óvulo y un espermatozoide en particular en cambio los gemelos idénticos son producto de un único evento de fecundación teníamos un óvulo un espermatozoide ocurrió la fecundación se fusionaron y cuando se va a producir la primera división celular en vez de quedar unidas esas dos células para empezar a formar el cigoto se separan y cada una da lugar a un nuevo embrión entonces los gemelos idénticos son clones tienen exactamente la misma información genética en sus núcleos ahora si ustedes conocen gemelos y tienen la posibilidad de observar algún gemelo en su entorno sabrán que por más parecidos que sean hay diferencias sabrán que pueden diferenciarlos a veces puede haber diferencias muy muy sutiles como alguna manchita o algún lunar a veces las diferencias son más notorias suele haber uno que es más grande que otro alguno que tuvo un poquito más de espacio en el útero y entonces se desarrolló un poquito más y alguno tiene un poquito más de estatura que el otro podemos observar distintas pequeñas variaciones muy sutiles que tienen que ver con algunas diferencias ambientales a las que estuvieron sometidas en el ejemplo que tienen ustedes en la diapo aparte tenemos una dosis de ambiente bastante importante que tiene que ver con la cirugía estética y otras cuestiones tienen a dos gemelas que son las hermanitas legrand tienen cuando eran jóvenes y pueden verlo muy 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 parecidas que eran y las tienen en una edad bastante en una foto no es tan tan actual pero bueno ya están en edad de senescencia ambas mirtha y gold y gold y es la hermana oculta de mirtha que son gemelas idénticas y entonces cuando vemos a gold y vemos el aspecto que tendría mirtha si no tuviera tantos amigos cirujanos bueno nada un chismecito aparte no sé si saben gold y viene de gold dorado y la mujer se llama silvia que viene tiene la misma raíz que plata silver así que no le alcanzó con silvia se puso de apodo gold y aparte las dos usan el nombre legrand o sea la grande o las grandes que también es un nombre artístico no es el nombre verdadero de ellas y a mí me da mucha risa digo son como maradona que le dicen dios y no les alcanza bueno lo mismo con las legrand bien pasemos a otro ejemplo que es el de las hienas las hienas no sé si ustedes saben pero digamos bueno cazan y cuando cazan a la presa comen tanto las partes blandas como las partes duras y a veces incluso empiezan a comer a la presa cuando todavía no está viva y entonces tiene que luchar bastante la cuestión es que para este tipo de alimentación tan simpática que tienen las hienas necesitan tener una musculatura muy muy poderosa en toda la región todo lo que tiene que ver con la masticación todas las funciones de la masticación entonces esa musculatura muy poderosa se inserta en los huesos del cráneo y las hienas suelen tener una especie de cresta sagital si una cresta en la región superior de la cabeza donde se inserta toda la musculatura relacionada con la masticación eso hace entonces que tengan una masticación muy poderosa muy fuerte ahora qué pasa el desarrollo de esa cresta sagital está directamente relacionado con el estímulo o sea esa cresta se desarrolla cuando es estimulada por el uso de esa musculatura cuando las hienas crecen en cautiverio y se les da una alimentación de carne de alimento que no les implica realizar todo ese trabajo de la musculatura la cresta no se desarrolla en las crías en los juveniles tampoco vamos a observar cresta lo vamos a ver en los adultos que ya vienen ejercitando toda la musculatura y solamente si tuvieron una alimentación natural y tuvieron que ejercitar la musculatura si no ejercitaron la musculatura no vamos a observar cresta si es un ejemplo también interesante en este caso relacionado con la alimentación la variable que se modifica es la alimentación luego tienen un ejemplo de plantas sales hablé algo de plantas pero bueno ustedes supongo que la mayoría tienen alguna experiencia con alguna plantita que la ponen al sol que le buscan la temperatura que este que dice puso amarilla que si se puso más verde que si tiene alguna alguna hojita medio medio raquítica bueno y todo eso y ustedes irán seguramente al vivero y le preguntarán a la persona que los atiende en el vivero tengo la planta que tiene esta se está poniendo amarilla las hojitas que puede ser y entonces será si es alguna enfermedad si le falta algún nutriente si bueno son todas variables que van apareciendo en relación con las características del suelo algún microorganismo o algún parásito que los pueda estar afectando etcétera bueno van reaccionando y van modificando su fenotipo